Por la calidad en sus procesos del sistema de gestión, la Universidad Autónoma de Sinaloa recibió más de 363 documentos de nuevas certificaciones ISO 21001-2018, ISO 14001-2015 y recertificaciones en ISO 9001-2015, otorgadas por el organismo externo ACCM América. Por su parte, el director ejecutivo de ACCM América, ingeniero Luis Roberto Sierra Ortiz, avaló el que con estas certificaciones se confirma el grado de excelencia del personal de la Casa Rosalina. Felicitarlos. Es un orgullo contar en nuestro país con instituciones educativas con un alto nivel de compromiso, que día con día forman a nuestros jóvenes y les inculcan la importancia de desempeñarse con un enfoque de calidad e innovación. Las 363 certificaciones corresponden a 84 unidades académicas y organizacionales que cumplen con la calidad en sus procesos.